Navegando al lado de un gran marinero Siempre estamos estribor, al que se meta el terreno La que sea, la que pongan, la que digan Siempre la misión se cumple, sea de noche o sea de día Me dicen en la que muchos me conocen ya Pope y el marino me respalda en Culiacán Las anchas bien puestas para el barco estabilizar Las velas bordadas con el nombre de Guzmán La bandera la defiendo con orgullo Ya sea con un superón o tal vez sea con los puños O dejaría abajo aquel que me enseñó Siempre estoy con el señor y el señor está al billón Con una alta escuela adiestrado para accionar Bosques y montañas o la playa en Mazatlán Soy todoterreno para el que le quiere entrar Cuidando al chapito y también al guano Guzmán La moneda y el mundo dan muchas vueltas Y cuando llega la hora bonito es cobrarles cuentas Ahora estamos mañana Conomi con palaje Ay pa' que les quede claro Esto es máximo grado Transmitiendo con radio satelitales Cuando andado entre los cerros al cien están las señales En ocasiones me mirarán en blindadas O en columnas bien armadas con la pechera montada Carretera urbana o en un trayecto rural Por terracería o en pedrado me da igual Carros empolvados quien sabe de donde vendrán Andan con los viejos o tal vez en Culiacán Admirador de la belleza femenina Aunque mis hijos y esposas son el amor de mi vida Nunca me olvido que estuve en el otro lado Allí empezó mi carrera por mi güeyes transitando Con mucha elegancia y un porte a veces formal Soy Miguel de la que de Culiacán soy natal Estamos activos con mi gente pa' accionar Cuidando al chapito y también al guano Guzmán